Es verdad, o sea, persona que a ti te ve por primera vez siempre te va a querer ver una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y si hay amor, ¿hay rivalidad entre los clientes, por ejemplo? Claro, es que no se conocen entre ellos. ¿Hay celos? ¿Alguien te ha manifestado si te ha dicho? Es que ese drama, ese drama típico de la historia del prostituto... Sí, la historia del... El prostituto ahí en el suelo, o la prostituta, porque la prostitución parece que es solo de entre mujeres. Ah, no, los hombres no se prostituyen, hay muchos hombres que se prostituyen, ahí se decía. Pero siempre esa visión ahí del drama, de la lágrima, y yo lo hago con sufrimiento y me sacrifico porque mis papás no tienen que darme, y los clientes que se peleen, ¿no? Esa cosa romántica es de novela nomás. Ah, y tú, en tu experiencia. Es que estamos llenos de relatos sobre prostitución, hechos por gente que no se prostituye. Ah, relátenme usted la prostitución desde su punto de vista, por eso está acá. Sí, prostitución, yo te voy a hablar de mi prostitución, porque... Además tú escribes, y quieres ser escritor y vas a publicar ahora. Ahora, en septiembre lanzo mi libro. ¿Qué palpas en una persona que busca tu servicio, en ese hombre heterosexual que dices tú, que la mayoría de tus clientes, hombres de familia, que van a tus brazos? Yo siempre he fantaseado con la imagen del padre y del hijo. Muchos, yo creo, de que la hemos fantaseado alguna vez. Y yo estoy consciente, como muchos la hemos fantaseado alguna vez, todavía hay muchos que la siguen fantaseando. Es decir, una relación incestuosa entre padre y hijo. Claro, esa fantasía incestuosa de que este es tu cabro que viene llegando de cuarto medio y se portó mal, entonces la profesora mandó a buscar el apoderado y ahí empezamos a actuar y papá, me porté mal, ¿y por qué te portaste mal? Y ahí empezó el castigo sexual. Es pesado lo que estás diciendo, es heavy, porque... ¿Tú has tenido esa experiencia? Sí, me encanta. Espero que haya algún cliente de estos heterosexuales que vienen de su casa y que... Y que me piden que sea su hijo por una o dos horas. ¿Eso es habitual? No, no es habitual, pero me ocurre mucho con clientes de la clase alta. Especialmente con clientes de la clase alta. Sí, de hecho, no creo que un panadero pueda pegarse el lujo de pagar 30 lucas la hora. A ver, cuando pasa algo así, por ejemplo, ¿cómo te lo tomáis tú? ¿Cómo te llega? ¿Cómo fluye ahí? ¿No hay un juicio? Yo no soy una persona muy moralista, que diga, o no... Por ejemplo, me encanta, lo paso el de jueves cuando me dicen, oye Camilo, quiero que llegues a mi departamento, te voy a pasar un uniforme, que parece que supuestamente es del hijo, no sé, o es su fantasía decir que es del hijo, y yo me lo pongo y empezamos a jugar entre padre, hijo, escolar. Y a mí me gusta, me gusta porque me gusta actuar, y me gusta porque estoy teniendo sexo y estoy viendo a alguien súper feliz.